Y estamos atribulados y para dar los diezmos de los diezmos la responsabilidad, o sea para pedirla es fácil a los miembros Pero para nosotros darla como que nos cuesta, no me sobra, no me está dando para los gastos de aquí Y a veces enviamos, hay quienes quieren enviar menos y poner allí cantidades de gastos en abanicos y en tantas cosas Cosa que no se puede hacer porque ahí no hay lealtad, pero nosotros vemos que lo puso todo a los pies de los apóstoles O sea que era un diezmador por excelencia, aparte de todo esto dice que él era fiel, bendito el nombre del Señor También era un colaborador, porque para empezar nosotros no caímos como siempre hemos dicho en paracaídas Siempre se empezó colaborando, se empezó atendiendo las cosas más simples, insignificantes para podernos Dios llevar y colocar Para yo acercarme al altar, yo les he contado anteriormente, yo tuve que estar solo en el templo y pedirle que iba a limpiar el templo Porque yo quería estar en el altar, para subir al altar y limpiar el altar yo tuve que orar a Dios y decirle perdóname cualquier cosa Pero quiero llegar al altar, pero quiero llegar al altar, quería estar cerca del altar, era una persona tan tímida que no me atrevía Ni siquiera hacer ruido cuando entraba en medio de los cultos y allí en el altar trató Dios conmigo Trató el Señor conmigo al punto que quedé postrado, porque hay que acercarse al altar y hay que empezar trabajando en aquello que parece simple e insignificante Bendito el nombre del Señor Y aquí dice un dato muy importante en Bernabé y es lo que nos dice el último verso Del precio de la heredad lo puso todo a los pies de los apóstoles Quiere decir que él confiaba en los apóstoles Hay que confiar en los pastores, nada, hay que confiar en la oficialidad Gloria al nombre del Señor de los oficiales nacionales Hay que confiar en el supervisor, hay que confiar en la oficialidad internacional Hay que poner el dinero, ese dinero sigue corriendo Usted da el dinero y de los demás se encarga Dios Si se quedaran a mitad de camino Dios va a tomar, nuestro Señor va a tomar cuenta por eso Usted dele a Dios de lo que le corresponde a dar por la bendición que Dios le da Y a la medida que usted va dando va a haber más bendiciones Mayor bendición, mayor gloria y va a seguir fluyendo La bendición económica será como una fuente y no se va a detener Bendito el nombre del Señor Nosotros empezamos a ver en el capítulo 9 Bendito el nombre del Señor Gloria al nombre de Cristo Mejor dicho en el capítulo 7 Allí en el verso 58 Nos vamos ubicando allí En el momento cuando Esteban Bendito el nombre del Señor Estaba dando su discurso Gloria al nombre del Señor Y estaba haciendo su defensa Maravilloso el nombre de Cristo Esteban nosotros sabemos en el capítulo 6 de los hechos Fue elegido por Dios Seleccionado por Dios Apartado por Dios Separado por Dios Para ser uno de los diáconos Bendito el nombre del Señor De acuerdo al capítulo 6 Esteban era un ministrador Y salió a ministrar la palabra Y esto le trajo persecución El ministrar de la resurrección de Cristo Y el hablar de lo que los mismos judíos habían hecho con él Bendito el nombre del Señor Al punto que nos está diciendo aquí Que Esteban está declarando todas las grandes cosas Y en medio de las declaraciones No le podían escuchar ya El verso 55 del capítulo 7 dice Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Cuando hay autoridad de Dios Podemos hablar No importa lo que venga No le tenemos miedo ni temor A los obstáculos ni a los problemas Y dice Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Algo me gusta de Esteban Era que llevaba sus ojos al cielo En medio de lo que se produce A nuestro alrededor Que es deprimente Las noticias que estamos recibiendo Hay que alzar los ojos hacia los cielos Porque de allá vienen nuestros salvaciones Y nuestro socorro Puesto los ojos en el cielo Cuando ponemos los ojos en el cielo Tenemos visiones Tenemos revelaciones Él vio la gloria de nuestro Dios Y a Jesús que estaba A la diestra de nuestro Dios Y nos dice Y dijo Aquí veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre Que está a la diestra de Dios Entonces ellos Todavía sintieron más coraje Sintieron más rabia Sentían algún odio hacia él Bendito el nombre del Señor Y ellos se tapaban los oídos Ellos no querían escuchar Lo que Esteban estaba pronunciando En medio de la atención O de la forma despectiva Que ustedes no quieren atender Ni quieren recibir la palabra Yo estoy dando la palabra Se me han abierto los cielos Estoy viendo la gloria De nuestro Dios Bendito el nombre del Señor Ellos se tapaban los oídos Mientras tú y yo Prediquemos la palabra Por revelaciones Mientras tú y yo Sigamos alzando los ojos Hacia el cielo Se habrá Se abrirán los cielos Y habrá revelaciones De parte de nuestro Dios En la palabra Y podremos dar una palabra nueva Y fresca cada día Y esta palabra Va a fluir Con toda libertad Se taparon los oídos Y arremetieron A una contra él Bendito el nombre del Señor Y mientras lanzaban Las piedras Sobre su desecho cuerpo Echándole fuera de la ciudad Le apedrearon Y los testigos Pusieron sus ropas A los pies de un joven Que se llamaba Saulo Eso es en el verso 58 Del capítulo 7 De los hechos Versículo 58 Ahí encontramos Primera vez Por primera vez El nombre de Saulo Aparece En el registro sagrado Luego vemos En el capítulo 8 Los primeros tres versos Que nos dice ¿Quién era Saulo? Para que tuviésemos Un conocimiento De qué persona Era él Aquel que estaba allí Y que se pusieron Las ropas de Esteban A los pies de él Pero aquello No le transformó A él Aquello no le cambió A él El él Pero Esteban Muriendo por Cristo Tal vez quedó En su mente Pero no le transformó Bendito el nombre Del Señor Nos dice aquí En el capítulo 8 El verso 1 2 y 3 Y Saulo consentía En su muerte O sea Perseguía La iglesia En aquel día Hubo una gran persecución Contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por las tierras De Judea Y de Samaria Salvo Los apóstoles A veces El Señor Utiliza Problemas Y persecuciones Para diseminarnos Para esparcirnos Para regarnos Por todos los lugares No se puede Apagar El fuego Del llamado De Dios Para otros países Bendito El nombre Del Señor Yo pienso Que cuando se detiene La fuente En un sitio Dios la abre En otro lugar Bendito el nombre Del Señor Ahora estamos Recibiendo Unos que van A Inglaterra Que van a ir A Europa Bendito el nombre Del Señor De allá de Perú Un matrimonio Excelente Presbítero Preparados Preparados Profesionales Los dos Otro matrimonio Que quiere renunciar A todo A una iglesia Grande Porque allí Uno le preguntan Como es su iglesia Cuantos miembros Mi iglesia es pequeña Tiene 500 miembros Bendito el nombre Del Señor Renunciando A iglesias Grandes Y numerosas Para responder Al llamado De Dios Que ha pasado Aquí en Colombia Que era la cantera Que decía El hermano Ortiz Donde están Los misioneros Que necesitamos En todas Las partes Del mundo El Señor Nos está Llamando Aquí Para que Recapacitemos Y para que Veamos Que si no podemos En un sitio Tal vez Hay problemas Muchas situaciones Porque el quiere Trasladarnos Porque el quiere Llevarnos A otro lugar Hay que orar Hay que buscar La presencia De Dios Y encontraremos La dirección De Él Él va a dirigir 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 Él va a dirigir